Aquí tengo el escáner Pires Miren como va a estar al lado de donde estábamos, estoy seguro Uy, no me digas eso porque me voy a encabronar bien feo Yo estoy aquí, así que... ¿Está ahí? ¿Estuvimos dentro? ¿What? Ah, sí, sí estuvimos ahí, sí, es verdad, sí estuvimos ahí Uy, gente, ¿cómo está? Vamos a meter cara al habla Hoy día hay stream sin Bunny No hay Bunny Bunny está viendo el partido al colo Bueno, chiquillos, ¿están buscando algún lugar donde comprar juegos nuevos? Como que no... Bueno, no importa, acá está de neva Página en donde es posible encontrar videojuegos y tarjetas prepago a un precio mucho mejor Disponible tanto en Latinoamérica como en España Y con descuentos nuevos cada semana Así que antes de continuar, los invito a echar un vistazo al enlace que está abajo en la descripción de este video El que sigue ahora Ah ya, lo que vamos a hacer acá Vamos a sacar estas cosas que están acá Que van a ver piscinas que me voy a colocar acá Porque tengo diferentes tipos de agua Este juego, literalmente, el agua la puedo sacar de un bioma X, tirar a un hoyo y ya tenemos el... Y ya podemos pescar acá y nos van a dar los peces disponibles de dicho bioma Ah, ya, este ha sido, sí, sí, ha sido Este es el agua mohosa No te deja este para la... para la magma Y aquí está el agua normal Información de vital importancia Hay un tipo de agua que no se puede sacar, que es la de las ruinas Ah, verdad El otro día me habían dicho en los comentarios que podía sacar los TP con un taladro Y lo hice Literal salen como en dos segundos con un taladro Así que lo coloqué acá Es cierto, chat, eh, tengo esta cosa del lente de grieta El mismo, eh, accesorio Que le permite a Bunny tepearse Salió ayer farmando un jefe Hola, tienes dos ahí juntitos ¿Qué? ¿Dónde? Ah, sí, esto lo encontré con Bunny en la stream anterior Y lo marqué y acá me quiero poner los taladros ¿Ah, chinga? Sí Oye, Carlos ¿Qué? Tengo suficiente poderme uniría como para poder sacar el teletransporte ¿Para poder sacarlo? Sí, a pico, con pico y pala ¿What? Creo que ahí debería estar listo el sistema de esta cosa Oh, pantalón de trabajo minero Sí Oh, ¿dónde lo encontraste? En una caja aquí en el volcán donde estás tú Ya tengo todo el set ¡Ay, tu cofre! No, mentira Eh, pantalón de trabajo minero Bueno, pues ya tienes para subir minería ¡Se funciona! Porcentaje de minería Pero, perfecto Ya tenemos tres taladros en total ¡Ay, rich! Carlos, mira cómo se llama ese objeto ¿Lo tienes en español? ¡Oh! Así le hicieron compañero en el colegio ¡Cabeza de pico! Aguantan bastante Si es que ya son de nivel muy alto, ya creo Mentira, no aguantan nada, soy buenísimo ¡Soy OP! Carlos, creo que ya sé lo que necesitamos para poder buscar el slime del agua ¿Baba de lava? ¿Baba de lava? Vamos a por ellos Lo que no estoy seguro En el lava hay un... ¡Ay, cuch! Está que está medio para mí Mete pie y lo agarre en el aire ¡Aquí está! Esto es lo que quería darte, mira, toma Enmune a la quemadura Más 40 y 1% de golpe crítico ¡What the hell! Y probabilidad Y 14 probabilidades ¿Dónde sacaste esto, palomo? Pescando Los peces de lava te dan probabilidad crítica y daño crítico ¡Carlos, hay un cofre aquí! ¡Quiero verlo! ¡Uy, qué bonito, ¿no? Requiere brújulas de Omoroth ¿Qué es esto? O sea, ¿tenemos que matar a Omoroth o qué? Espera, me dijeron el Lord of Hunger Dijo que esa es la mega armadura ¡Ah, ya! O sea, que con las tres... Con las tres reliquias que se encuentran en los laberintos Se crea la brújula de Omoroth ¿Y ahí se consigue la armadura? ¿O no? Va ¿Qué es eso? Eso es un jefe Así como el otro gusano que va paseando por ahí ¿Este otro laberinto? ¡Ah, una momia! Realmente no Ok ¿Entramos? Eh... Bueno Es que entonces hay que dedicarnos a seguir los invocadores ¿Te parece? Dale Dios lo que quita ¿Verdad? Pides Palomas hizo una build de robavida Carlos, llegué al siguiente bioma ¿Cómo que siguiente bioma? ¿Cómo ya está? ¿Ya en qué momento? Y aquí está el mineral este ya de... Mineral de solarita ¡Opa! Ya, a ver ¡Ah, mira, vieron el mortero! ¡Chale! Ayer estuvimos sabiendo 90 cajas Lo quiero Eh... Para poder picar Sí, me meten A ver, a ver, aquí ¿Qué ocurre aquí? ¡Oh! Dos balazos ¡Ah! Ahí está La frontera reculgente Un caracol gigante ¡Ah, esto! ¡Oh! Esto es una esquema grande de solarita ¿Eh? ¿Sí? ¿Lo matamos? ¡Oh! Exploramos, no exploramos Ah, no sé Parte de mí quiere que van a ir de esto Pero otra parte de mí Quiero ver esto ¡Mira! Ese de allá, ese es el... ¡Ay, cucha! ¡Avisa! ¡No sabía que podía hacerte daño! ¡Sí! ¡Ah! ¡What! ¡Perdón! ¡No! ¡No! ¡La Propulsion Wild fue puesta a prueba y falló! ¡No! ¡Mate a Palomo! Ya, esto entonces es el... Es radioactivo No, hay un cristal... ¡Uy! Hay un cristal radioactivo que está cerca de esta cosa Pero lo necesitábamos para poder hacer algo Estoy seguro que había algo que nos pedía hacer... O sea, que nos pedía sacar un cristal radioactivo Creo que era invocador un jefe O escáner Uff, puede ser O era invocador o era escáner de las druidas, creo Parece tanto Tenemos 19 cosas rojas para poder hacer el escáner Hace falta... Hace 40, xd Ya, nos faltan otras 20 Hace un rato Dios, pasaste por aquí seguro, está todo destruido Nautilus de luz What? Ganó el logro Ha trabado un Nautilus de luz estelar Uh! Eso te da 100 puntos de vida máxima, si no me equivoco Si! Se invasión de vida máxima solamente una vez Oh! Literalmente, primera cosa que saco y ganó el logro ¡Carlos! Pero este verde, ¿qué es lo que da? Inmune a las quemaduras Ah, ya, el pez verde el que da inmune a las quemaduras Vamos de nuevo Vamos, vamos Como... ¿Quieres ir a la zona de cristal? Eh... Para dejar el taladro puesto y que se mine solo? Sí Ya, de paso ¿Sabes que hay que acercarlo? O sea, hay un volcán, hay que explorarlo, ve O sea que voy a poner cuatro taladros Me da lo mismo ¿Cuánto taladros? Tenemos escarles de sobra Mira, ahí hay algo de minero Tú también puedes subir tu nivel de minero ya Capuche sombría Oh! Más salud máximo Barrera mágica Daño mágico Cantidad de minions Más dos Y más seguido de minions Es un híbrido Ya, esta es la cosa que tenía ganas de decirte Me acuerdo que te había dicho que quería las patas de una armadura Porque con ese bono te dan dos minions Ya, quería combinarla con específicamente esta armadura ¿Aquí hay más? ¿Más? ¿Más que? ¿Más slide? No, hay otras dos cosas de... de Galaxita Uh, qué conveniente, ¿no? Mmmmm Voy a dejarlo, voy a dejarlo marcado Pero no voy a poner taladro acá Sí, acá hay otro, Carlos, de estos de... Ah, no, ya estuvimos aquí Hay otra, hay otra cosa de Galaxita Oye, están saliendo muchas Y ni siquiera tenemos una de... Y solamente hemos encontrado una doctrina en general Y acá hay otra Sheesh Yo creo que no hay nada más Ahí está, pasa ¡Oh! Collar negro No mames Jehe Y ese looky tan subido ¿Ude dónde es? Es, wey Simplemente pareil Piqué acá Paloma, me dijeron otra cosa negra Anillo negro Anillo negro Ya tengo ya Jehe Ahí está, estoy Yo creo que canado met nurses Ya, ahí debería picar eventualmente ¡Que bonito! ¡Oh, no! ¡Uno! ¡Son cuatro! ¡Me estrellaron! ¡No lo vi venir, güey! ¡Fueron boscadas! Tengo ganas de probar esta build. Voy a cambiarme de clase y voy a volver a hacer invocador un rato. Esto puede ser muy bien, muy mal. Bueno, ahora puedo invocar ocho invocaciones. Oye, ¿quieres ver si es que encontramos el invocador? Perdón, ¿la mochila? Sí, eso. ¿Vamos a matarlo? Pires, quiero probar mi build de invocador. Y yo también, la mía. Vamos allá. Ya. ¡Métele! Bueno, esta cosa... ¡Uf! 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 ¿Sabes que está bien, pero el mana se te desaparece? ¡Sí! Sí, eso estoy viendo. No, yo creo que tu build de mago nomás, ¿eh? Causa. Sí, mi build de mago ya era perfecto. ¡Chistoso ver tanta invocación en todo caso! ¿Eso sí? Pero no Warfield. ¡Denle invocaciones! ¡Dios mío, son tan malos! No, 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 quédate como un mago nomás. Sí, ve como un mago nomás. Sí, 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 no es Warfield. No es Warfield. Para nada. ¡Esto hacemos, miren, pibes! Son como tres saltos y después invocar las burbujas. Sí, me alejo, me alejo, me alejo. Efectivamente. Sí, efectivamente. ¿Burbujas? Vamos, que está tirando más burbujas porque está en rage. Creo que ahora son dos. No, sí. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Sí, 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 sí. Como siempre, invocador, una shit banda. ¡Por Dios, qué recuerdos! Este juego me recuerda al Terraria porque invocador, agregaron invocador y es malísimo. Quizá en diez parches más se vuelva bueno, como en el Terraria. ¡Morido! ¡La mochila, sí! La bolsa de burbujas de Morfa. Veinte árboles de inventario, velocidad de movimiento y doce daños de... ¡Minería! Espera, ¿qué? Minería, sí. Oye, yo creí que esto da algo de mago. ¡Ja, ja, ja! ¡Fue baiteado! ¡No! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Te fuiste robado! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo baiteé! ¡Sí, vámonos! Me voy decepcionado. Muerto por dentro. Enojado. Me vale verga por el país. Yo tengo mi mochila. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué rabia! Venga cabrón, estuvo mal el partido del colo. ¡Aaah! ¡Vanis! 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 ¿Cómo estás? Aquí estamos. Sobreviviendo. Encontramos la... la solarita. Es como el siguiente mineral. Ok. Ah, y también tengo una mejora de vida que te da 100 de vida extra. Mira, hay una piedra que te da cáncer. Pero... ¡Es resistiva! Yo voy a arriesgarme al cáncer y voy a sacar este... mineral... redactivo. ¡Ja, ja, ja, ja! Dale, métele, métele. ¡No puedo! Tengo... ¡No puedo sacarlo! No tienes suficiente minería. No tengo... No, no puedo, no puedo. Paloma va a tener que sacarlo tú. Tú eres inmune al cáncer. Sí puedo sacarlo. Aquí está el de radiación, se llama. ¿Qué ha pasado? Comparte la build de Maco, se ve que pega rico. Mira, aquí está el collar de cobre, nivel 14. No, no, no sé que otro collar da probabilidad crítica. No, el... Ese es el mejor que da probabilidad crítica. Y daño. Y lo rico es que se consigue antes... O sea, desde el comienzo del juego, simplemente hay que mejorarlo mucho. Oh, tengo 20 cosas de escarabajo. Ah, pinte. Y yo tengo dos. Ya estamos. Podemos ir a por los jefes. Sí, creo que ya podemos hacer el... ¡Uy! ¿Qué onda? ¿Qué hace ese tipo? Tiene un escudo que no... Que no tienes que pegarle de frente. Voy para casa, pibes. Voy para casa, pibes. Voy a... No. ¿Cómo que no? No. Palomo, taladra ese tipo en el poto. Voy. Pégale, pégale. What? ¿Qué está pasando? No, Buddy, no lo mates. ¿Por qué no? Porque se regenera y puedes volverlo a minar. Sí, se regenera y no... ¿Daste ahorita o no, Palomo? Sí. Mucha. Mucha. ¿Voy para la casa? ¿Lo matas? Ok, entonces vamos. ¿A dónde vamos? Ya, tenemos los 40 cubrealas. Mira, aquí tengo el escáner pibes. Miren cómo va a estar al lado de donde estábamos, estoy seguro. Ay, no me digas eso porque me voy a encabronar bien feo. Yo estoy aquí, así que... Está ahí. ¿Estuvimos dentro? ¿O no? No, yo no estuve ahí. Yo no estuve ahí, pero... No, sí, esto lo encontraron ustedes. ¿Se acuerdan que encontraron un espacio enorme? Yo dije, esto es de jefe. Sí. Ah, sí, sí estuvimos ahí. Sí, es verdad. Si estuvimos ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Toque la mesa de carto, por favor. Voy para la casa. Voy para la casa. Tenemos 800 tablas de madera de coral, por si acaso, Palomo. ¿Por qué te digo eso? Porque creo que tenemos suficiente para poner un portal donde queramos. O un go-kart. Uh, go-kart. Sí. Bueno, ya creo que por votación ganó el go-kart. Listo. Vamos a pelearnos. Voy a llevar unos bloques, porque he visto videos de este juego, y creo que había un ataque que se bloqueaba con bloques. Mira, no nos pueden papar tan fuerte como aquí, ya ves que nos papió el pulpito. Ya. Es verdad, verdad. Ok, adelante. 3 a 1, ya. Esto es como cuando llamaba a alguien. Al, 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 al... Al legal del desierto. Es decir, que es lo que estoy explicando el ojete. Uy, uy, uy. Hoy estamos15 dl, oj. Uy, uy, uy. Apuñalos, puñalos, puñalos. Apuñalos, puñalos, apuñalos, apuñalos mil latinos. No lo estamos destruyendo. Cuidados de esos triángulos. Este te sigue. Ya, si, efectivamente los muros sirven. Sí, 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 sí. ¡Uy, Nord! ¡Ay! ¡Ay, estos bichos! ¡No, no, no! ¡Invoca bichitos también! ¡Estos bichos de mierda! ¡No me mataron! Los bichos, los bichos, los bichos me mataron. Por lo menos hay un TP al lado. Sí, sí, sí. Me apuro. Estábamos yendo bien hasta que el bicho... Invocó a los bichos. ¡Ay, estas cosas rompen! Eso que soy tanque, entre comillas, eh. Me como esto, me como esto. Y empezamos con la batalla. Están haciendo el kamikaze. Sí, sí, sí. Muy buena la de los muros, Bunny. Ah, ah. Mira. Puedo poner más mu... ¡Yay paloma! Taca, 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 taca... Taca, taca, taca... ¡Late mi corazón por ti! Taca, 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 taca... Como una máquina... ¿De dónde sacas las canciones? De la raja... Perdón. entre los triángulos y los bichos muy bueno qué te pasa qué te pasa qué te pasa qué me dicen en la escuela y me pregunto la vi explotar esto lo tenemos cimitarra la acaba de encontrar hay dos piezas de armadura y collar de raacar y dos armas dos piezas de armadura miren lo que da el alma de raacar 5 de probabilidad de golpear cuerpo a cuerpo o a distancia de generar un proyectil antiguo que siga el objetivo y alcanzado e inflige daño al inspector esos son los tengulitos o no si invoca un tengulito y yo voy a hacer la mesa de trabajo de solar y está en aviso la boca si no la haces tú al otro y mirar van y se puede ser una caña de pescar de solar y no sabíamos estar de la hidra mira me soy un que aquí está oye carlos habías preguntado para que en el cerebro de bicho gigante no si mira altar de la hidra un cerebro de bicho ahora este es el que nos dejó caer el raacar ahora miro el mapa que veo en el mapa estoy mirando el mapa no mames a se mueve si estamos veo que ya se mueven son los siete jefes y hay otro más arriba que debería estar moviéndose siempre y ahora aunque también hay uno que un gusano escándote el gusano atlante también los tres jefes se mueven creo que leí por ahí que había que traer un npc a la casa pero hay que encontrar una dulce en el específico para poder traerlo y así que tenemos que hay que investigar un segundo voy a desbloquear un logro es 100 chef certificado ganó el logro de desbloquear en recetas miren a usted la curación 30 37 cuando pegó no estoy mirando dios mío pero es hermoso que vea esta cosa no sé quién no sé qué estoy pegando pero no pasa nada lo tanqueo pero la curación es una sugerencia destruyen mucho de eso te mato no 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 que va a matar el carlos carlos mortal tengo el carajo en mi foto ahora sí cabeza de huevo tengo los cuidados hay no puedo sentir dolor tengo carajo conmigo no quiero verlo alguna vez guau dio dos peteras abro la peter no faltaba bueno más tan que todavía el pinche carlos oye eso te hace inmortal y técnicamente muy tanque la mitad de lo veo la mitad del año se me va al maná y la otra mitad a la barrera mágica completamos lo que queríamos hoy día quiera matar algún jefe bueno vamos a dejarlo aquí no ya nos faltaría solamente un refrendor o sea una piedra de las reactivas y podemos hacer también el escáner de la duridad de fuego y tenemos ya todos los materiales excepto la solarita pero se está creando ahora mismo para poder hacer el invocador del de la duridad de la verde lo malo tenemos solamente un intento porque no hemos encontrado otro es otra esmeralda bueno vamos a dejarlo por aquí no ya se venga a pescar a pescar o nos vamos a los tronos así como bots a verdad conseguimos tronos ya vámonos adiós